¿Sabías que el consumo de trucha mejora el estado general de salud, ya que reduce niveles de colesterol y triglicéridos, ayudando así a prevenir o disminuir el riesgo de enfermedades, además de ser una excelente fuente de proteínas, vitaminas y minerales? Restaurandos Manantiales En Trilapan, Veracruz, Carretera Federal Orizaba Zongolica, el acceso está a unos metros pasando el Panteón Municipal, no lo pienses más y trae a toda tu familia a disfrutar del Restaurandos Manantiales, te aseguro que no te arrepentirás.